El Papa Inocencio III, nacido Lotario de Segni, fue una figura destacada en la Iglesia Católica y la política europea durante la Edad Media. Su papado, desde 1198 hasta 1216, fue marcado por reformas internas en la Iglesia y una búsqueda activa de influencia política en Europa. Desde una edad temprana, Lotario mostró interés en los estudios religiosos y legales, ascendiendo rápidamente en las filas eclesiásticas y siendo nombrado Papa a los 30 años. Como Papa, Inocencio III enfrentó desafíos internos y externos, incluyendo luchas políticas dentro de la Iglesia y la erosión del poder papal. Actuó rápidamente para fortalecer la autoridad papal, reformando las estructuras administrativas y judiciales de la Iglesia. Además, buscó expandir la influencia de la Iglesia en la política europea, patrocinando importantes cruzadas, como la Cuarta Cruzada, que resultó en el saqueo de Constantinopla en 1204. Inocencio III se destacó por su oposición a la herejía y su apoyo a la Cruzada Albigense contra los cátaros en Francia. Convocó el Cuarto Concilio de Letrán en 1215, emitiendo cánones que influirían en la práctica religiosa futura, incluida la Inquisición. A pesar de su muerte en 1216, su legado perduró, siendo recordado como uno de los papas más importantes de la historia de la Iglesia Católica. Su influencia histórica se refleja en su traslado a la Archivacílica de San Juan de Letrán en Roma y en la instalación de un retrato en relieve de mármol en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Uno de los eventos más destacados durante su papado fue su anulación de la Carta Magna en 1215, emitida como resultado de la presión del Rey Juan de Inglaterra, lo que desencadenó una guerra civil en Inglaterra y tuvo repercusiones significativas en el desarrollo político de ese país.